Música 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 Muy buenas Como una video de BiggerCross en el día 2 Hoy día es el WC Y vamos a llegar a lo que es increíble Porque no me he inscrito No puede increíble el día anterior Que hueveo la fila Que hueveo este paso Ahí está David Música Están rechando al Dx Música Porque tengo que estar tanto en pruebas No me voy a soler llegar tarde Estamos listos Vamos a saludar David Saluda la cámara Saluda a los niños de la cámara Es de Viña Saludos a la cámara Hola chicos ¿Ya te inscribiste ayer? Si, ya me inscribí Yo quería el toque ¿Me cansaste de inscribirte? No, oye como a las nubes acá, culiado ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás? Saludos a la cámara Hola ¿Cómo estás chicos? ¿Cómo estás chicos? Saludos a la cámara ¿Se ven así? Me veo cortado Baja la cámara Eso Ahí rompo La rompo ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás? Me lo ayudo Ven a besar ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Tanto tiempo corazón? No, no lo siento ¿Sí? ¿Cómo estás señor? ¿Me hablo a la cámara? Pero no... ¿Usted es donde el 4 o los 2? Brígido cabros, brígido Eso puedo decir yo Es muy brígido Muy brígido todo Uh, voy a abrir los sobres conchetumare Quiero abrir los sobres Pura mierda Pura mierda Pura mierda Me salió una ultra Eso sí, mejor Mejor que JC ¿Qué es eso que han invertido los 10 meses de donde la viven? Cuando los miércoles salgo como a las 8 o así ¿Qué cosa? ¿A dónde impuestos? ¿Cuál es esa hueá? ¿Vale que es 2 dólares con 49 centavos y estás? Un salteado acá la pinta en la vida No es porque deben ser a Santiago Es porque estamos en un día importante Y el angustiado va a pagar la plata ¿Solven chicos? ¿Solven? Hola ¿Solven todos? ¿Estabas viendo el salón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Puedo armar un mazo en menos de 2 días? No No estoy armando ahora de hecho Muy bien, muy bien Así me gusta ¿Estabas viendo el salón? Con chico madre Es bacana esa hueá Pasemos un rato 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 Camera por ahí Irwin Irwin Saluda la camara 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 Al que le dice la mejor jugada Cuando la copal será lo mejor del mundo Tiene que decirlo en la camara Uh, clyado Hay mucha gente Iba a ver más ¿Te crees que no veo la que pula el parcero o no? ¿Está galo? No Ahí estamos Con la playma de YCS del Ascension También faltan los tutiles, los lechones Claro Los duelys y los frots Los duelys y los frots Falta todo el cáncer Yo no lo dije Yo no lo dije Ya está en vídeo Con usted Y lo peor es que dijiste cáncer de tu propio tiempo ¿Cómo somos cáncer? ¿Para qué si todos nos agarramos puteadas por nada? Nos agarramos puteadas por cartones, culiao Esa es la guada más de emigrantes Pero bueno ¿Cuánto queda para que empiece esta voz? A mí me ya recién Calmados Llegaron muy buenos ¡Uy! Estamos con... Mira, si la verdad no muy bien. ¿Ya por qué? Porque no he testeado, o sea, no he jugado así como seguidamente en dos semanas. Entonces como que... Pruebas, ¿no? Sí, muchas, y como que veo difícil este torneo porque como que hay mucha gente que... ¿En serio es buena? En serio es buena y de verdad como que sé que se dedican a esto. Pero hay gente muy buena. Y no solo de eso, también tenemos gente acá en el mismo medio nacional que es muy buena. No, o sea, sí, pero al menos ya los conocí, pues ya les sale las mañas. Acá hay mañas nuevas, entonces como que son mañas que no hemos visto. Eso es verdad, eso es verdad, yo tampoco he podido testear miedo. Ayer anoche he testeado solo contra Cosmo. Sí, igual he testeado harto contra Cosmo, pero solo contra Cosmo. No he testeado nunca el Mirror Man. Uy, esas guas son pajas, son pajas los Mirror Man, ¿o no? Sí. Menos mal no juego con Arca. Uhhh, el duelo eterno. El duelo de los ladrillos, el que saca menos ladrillos gana. Sí. Uhhh, mi liaba. Y a suerte. Gracias. Gracias, te pasaste. Y ahí está, ahí está. ¿Y ahora? Es Paola Lua. Ahí está. El ex baneado. Explícanos, explícanos cómo haber sido baneado y volver al camino del juego. Bueno, en un regional de... de la temporada del burning, de la playmate de Virgilio. Ya. Un problema con un juez de cabecera que también era administrador de una tienda. Y yo creo que lo... Y fui... Fui baneado un año. Fui baneado un año. Y ahora he vuelto, he tenido menos resultados, así que vamos por más ideas. ¿De qué team es? Team Miguatori. Los Migue. Los Migue. Los Migue. Los Migue. Es que iba a tener su pedido entrista. Ahí. ¿Ah? Estamos con... Coronato. No, hay algo con un gringo culiao. Es gordo, güey. Bien gordo. ¿Dónde está? No sé yo, güey. No he visto nada. Ahí está el gringo culiao. Se escondió. En tu mente, Darko. Estamos con Coronato. Hola. De viña, de viña. ¿Qué piensas del güey si hoy día? ¿Cómo piensas que lo hay? Me hay bien, voy a ganar este güey. ¿Qué estás jugando? Eh... No voy a decir por qué tema de gobierno más. No, mentira. Voy a jugar... Picafaya. No, no sé. Estoy raja, güey. Así que... No sé. Espero que sea un buen torneo y que... Y eso. Y los creepy. Vengo a divertirme más que nada, güey. ¿Y tú? ¿Para qué? ¡Me tira! Mira, aquí no aparece, eh. Un conocido del canal. Ojalá me toque con esto, güey. Me tiene miedo. Él sabe por qué. Me tiene miedo. Su mollín cagones... La dicen otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son nuestros resultados? 1-0. Ah. Un ganado. Un empate. ¿Y tú? No me he ganado nunca, güey. Uhhh. ¿Pero por qué ha sido? ¡Ah! Espérase, espérase. Espérase. ¡Espérase! ¡Espérase! ¡Nunca lo he visto en un top! ¡Nunca lo he visto en un top! Bueno, jugando meta y yo jugando TG. Y le empatea al culiado. ¡Juego a Dragon Ruler! ¡Uy! ¡Pero nunca lo he visto en un top! ¡Nunca lo he visto en el top! ¡Él es más malo! ¡Ay, ella! ¡Espérase en el top! ¡Te amo! Igual que fuera en el top. ¡Nunca lo he visto en un top! ¡Nunca lo he visto en un top! ¿Qué canal de YouTube? No sé si lo he visto. ¿Qué tal? Yo veo a mucha gente. ¡Jajaja! Mucha gente. Mucha gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucha gente. Ya vio a Andrés y a Galo. Ahí está. No, está Andrés. Le quiero pegar. ¿Andrés? Sí. ¿Está por allá? Le quiero pegar a Andrés. ¿Te ayúdónde está? Ah, después lo agarro. Ayer lo levanté. Así salí divertido. Sí. Señor Figa. ¿Cómo se ve el torneo para usted? ¿Cómo piensa que le veis? No, bien. No hay tantos extranjeros. Hay como... Unos 50. ¿Está llegando ahí recién? No. ¿Me la va a la cámara? Sí. ¿Soy tanto extranjero? Bien. Pero los pocos que hay son todos buenos. No. ¿No hay tantos pro-bloggers? Ya. Ah, hay pocos. Pero... ¿Usted tú tenías Barrett Case? Tú. Había ayer una foto ahí con tu ídolo de la infancia. Sí. No sé que era el cuadro. No. Está Galo, está Andrés Torres. Sí. Ya lo vi. Bien. Bien harto. Había harto peruano que venía. ¿Dónde tenías? Sí. Ayer te estuve contra Cosmo toda la noche y gané todo. No, ayer todo PK. PK había. No, sí sé, güey. El Maxila se ve. Y demás, no. Qué buscable. Con Ariana. Ah. Sí. Ah, la tech. Sí. Hicimos. Ya. Nos vemos, señor. Saludos. Un cerrón salvo a agradecer. Ja, ja, ja. Viejito, un saludo. Saludos a la cámara. Hola. ¿Cómo estás hoy día? Bien, bacán. ¿Estás cansado? No, bueno. ¿Qué? No, bueno. No, no, no. ¿Pero usted ganó un vivo, no? Sí. ¿Cuándo le pasa el aguita? No sé, güey. No, no. 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 Ya nos vemos. Solo a la cámara. Explíqueme, si es un nuevo look. No, que me hicieron teñir el pelo, güey. Todo, todo frox. Pero algunos se corriquearon, güey. ¿Y por qué? Ah, porque no le gusta que irse por lo más. Igual es Laka, entonces... Volvieron a ser Junior. ¿Ah? Volvieron a ser Junior. Ahora sí que son Ser Junior. Y eso. Saludos a todos y nos vemos. Fíjense. ¿Cómo estás arriba? Correcto. Con la cámara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás para hoy? Bien. El VIP. Estoy nervioso, es verdad. Pero yo voy a jugar con Vendoro o más. Tenís parrado, güey. Sí, tengo parrado. Viste haber llegado tarde, si querías. Sí, pero no me inscribí ayer, así que tenía que llegar conmigo. Ah, qué pasa. Hola. Y... ¿Cómo piensa que va a ser el WS? ¿Qué tanto ProPlayer ve? Hay varios. Viene Andrés Torres, Barrett de Galo. Viene Emiliano Pazonia de Argentina. Viene el ganador del UDS de Ecuador también. Que fue el ganador del Nacional del año pasado también. Y por ahí ya va a estar bien pensado. Y por ese lado me asustó. Entre Barrett y el ecuatoriano, está medio asustado. ¿Y Andrés? ¿Andrés nos deja un poquito? Sí, también. Creo que ha jugado, a veces ha quedado yo. Ya lo conocí. Ya cacho como fuera eso. Pero asusta más o menos el ecuatoriano y el bar. Por lo que más asusta es lo que creo yo. Y el argentino que siempre trae sorpresas. Emiliano siempre hace algo muy distinto. ¿Y los peruanos? ¿Qué vinieron? No sé si... ¿Cuántos vinieron? Digo que una foto en Caleta. Ahí en Caloncho Store subieron una foto. Vieron Caleta. Los peruanos no son súper buenos. De según yo son mejores que nosotros. Así que también estaría perdido por ahí. ¿Pero debería quedar? ¿Y cómo está su tiempo hoy día? Está bien, está preparado, está listo. Hágale pruebas al tipo. No, no, no creo que sea necesario. En realidad todos conocen un dragón de Elisa. Así que... De hecho... No? Ya, ya. Muchas gracias, muchas gracias, Clay. Hoy no hay día. 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 Señor Celci. Saluda a la cámara, Celci. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Estoy harto de noche. ¿Cómo estamos para este Vice 7? Vamos Carla, bien. ¿Y tú? En tu mente, culiao. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas, comunidad de YouTube. Aquí Leo en la cámara riendo su nuevo video. Claro. ¿Y cómo estás hoy día? Vale. ¿Por qué? Estoy triste y eres tiempo poco. Yo creo que estoy bien. No se puede decir en cámara. No. Ya. Ya es por la broma. ¿Cómo estás, Leo, Luquita? Bien. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estás preparado hoy día? Sí, preparado. Eh, 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 eh. Sí, estoy preparado. ¿Ya? Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el mayor mío acá? El jugador, jugador. ¿Cuál es el mejor que le ha ido a mí? No, ninguno. El mazo saca malas manos. Todos los mazos sacan malas manos hoy día, eh. Quiero hablar de él. De no brinquear cosas. Eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál crees que son, eh, bueno, ahí por ahí, dos cartas claves dentro de este torneo, eh? Eh, eh, eh. Hay varias cartas claves. Pero, según tú, ¿cuáles serían dos de las más claves en el iniciar el segundo game? O definir el tercero por ahí, puede ser? Chau Tropical. Chau Tropical. Sí, Chau Tropical es una buena carta. Y se va a estar usando. El Maxi también. A ver, ¿cuándo Maxi es May? Por ahí Twin Twister si va segundo, pues, puede ser? Sí, no. Por lo que no puede ser, güey. ¿Cómo estamos, señor? Estamos. Tanto tiempo que no lo veía. Mucho tiempo, güey. Sí, güey. Bien, bien. ¿Viste? Ah, internacional, güey. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estás despejando en la noche. ¿De qué llegaste? Yo, ayer llegué a las 9. Nueviano. Muy bien, muy bien. ¿Estudiando? Estaba en clases, güey. Y después mi profe maté me tiró para acá. Me tiró para Quilpue. Con mis cosas me tiró al terminal. Eso es lo que pasa cuando viene de la región, pues, güey. ¿Dónde está el edificio? Sí, pues. Acá va a llegar un mitico señor Cato. Señor Católica. Señor Católica, exacto. El que le tiran, ¿cómo se llama? El Scarecrow, ¿no? El Scarecrow. El Scarecrow. ¿Cómo estás? El Scarecrow. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos en el Tecato? Sí, bueno. ¿Verdad? ¿Me acordemos? No, bien. Esperamos que hoy día nos vayamos a hacer todos para casa, porque hace sueño, mamá. Como si le voy a evitar los potreloides. Sí, ojo. Sí, ojo. Sí, no. pero el terreno en los cuadreros te invito para más, ¿verdad? Pero qué culiado, qué culiado más grande. Qué culiado más grande. Voy a grabar dentro de un bloco. Sí, pues mira, lo encontramos en el mismo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está horrible? ¿Se está yendo tu coestrella? ¡No! ¿Vamos por ella? Fue el cheque de las eclips. Fue el cheque de las eclips. Sí, va a ver. ¿Qué va a hacer, hermano? No, no, ni siquiera jugué, no jugué hace como dos o tres meses. ¿Cómo estás, señor? Bien, bien. ¿Estás dos blocos al mismo tiempo? Estás dos blocos al mismo tiempo, eso yo también. ¿Dos blocos dentro de un bloco? La típica, todos hacen esto, güey. Todos hacen esto, güey. No, sí, hay que hacer blocos dentro del bloco, güey. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo el testeo? Muy buen testeo. Estuve hasta las 1 de la mañana. Luego me quedo dormido, porque no estoy ni ahí con un desvelar, ni pensar ni nada. Me quedo dormido. Yo no puse la alarma, no cargué mi celular, y me desperté y subió una hora. Y tenía que hacer la lista. Así que le hice camino al metro. Al culiado. ¿Hay el registro de eso? El registro de que lo estaba haciendo en el metro. Resultado en el metro. Más guay式as. Ya estoy en mi ciudad, ya pasé los dos días Y no grabé durante el segundo día Porque estaba súper desanimado por cómo fue el torneo Tampoco grabé dos rondas porque estaba muy muy concentrado Después fui el segundo día, no jugué nada el segundo día No jugué nada el segundo día, estaba preocupado de ver la final Pero el segundo día eran como los A20 y no tenía ánimo Porque a la mano no tenía plata, no tenía ánimo Eso, ganó un argentino No me sé el nombre argentino, yo solo sé que Andrés Torres quedó segundo Tenemos el deck profile de él El del Mermel que quedó Tobocho Y de... El único Cosmo que quedó en el Tobocho O sea, el mejor Cosmo del torneo Los demás decks no me los dejaban por los piratas Tenían que ganarse al Palafone Pitch Pero bueno, son decisiones de ellos O sea, si el jefe lo dice Hay que hacer caso al jefe Pero bueno Estoy... Puta, estoy igual decepcionado con mi desempeño Un poco porque A mí me ha preparado igual harto para este día Y... ¿Qué pasa? El mazo no decepcionó Yo lo decepcioné a él Y eso O sea El mazo corría Robaba Sacaba Cero manos muertas Le juro Cero manos muertas Y... Pfff... Yo le respondí El mazo no aspo Entonces es mi culpa Pfff... Yo no sé jugar Yui Pero bueno Eso Hasta aquí el video No olviden con te suscribirse De alargar el video Estoy afónico Estoy en los picos Gracias a todos Adiós 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 Adiós